El 14 de febrero se celebran elecciones en el Parlamento de Cataluña. Si resides permanentemente en el extranjero, puedes hacer la solicitud de voto hasta el 16 de enero. Recibirás la documentación en la dirección donde estás inscrito. Tienes tiempo de enviar tu voto por correo certificado hasta el 9 de febrero. También puedes votar presencialmente en el consulado correspondiente entre el 10 y el 12 de febrero. Más información en parlament2021.cat. Generalitat de Cataluña.